Bueno, estuvimos trabajando ya que en la carrera anterior habíamos cortado una válvula y bueno, me prestaron una tapa el chico del Delfino de Serrano. Y bueno, lo armamos e hicimos unas pruebas y la verdad que está andando bien. ¿Quién te lo está manejando en este momento en lo que tiene que ver con la mecánica, Marcos? Lo hace Gondra y también lo ayudo yo. Bueno, entre los dos lo estamos poniendo en marcha. Que en dos fechas nada más, bueno, siempre la ilusión de poder llegar, Marcos. Sí, la ilusión de poder llegar porque este año no pude llegar a ninguna, he tenido muchas roturas. Me ha costado mucho este año el tema de bolsillo y bueno, voy con mucho entusiasmo a esta carrera. Quiero ir a pelear adelante y bueno, si se da y que me deje terminar el auto. Me decías que el auto, con todos los arreglos que hiciste, está bastante rápido. Sí, sí, está andando bien. Es un auto del pelotón, pero está andando bien y bueno, puede ser que tengamos la suerte de aprovecharlo que no se rompa, que no se pare y que tenga suerte de poder llegar. Se ha complicado un poco, también ayer hablaba con Esteban y otros pilotos, un poco lo que tiene que ver con la parte mecánica en cuanto a los costos, ¿no? Para presentar un auto en pista. Sí, hoy día un bullnense para armar el cero es imposible y bueno, ahí estamos viendo con los chicos de la categoría a ver si lo podemos abaratar para el año que viene y bajar donde más se puedan los costos, ¿no es cierto? Marco, bueno, sabemos que hay gente que te apoya pero bueno, es importante poder formar como una peña, como había anteriormente como para hacer alguna cena, alguna cosa así como para poder juntar un poco de dinero para poder poner el auto en pista. Sí, antes lo sabíamos hacer, pero bueno la situación está muy complicada para todos y bueno, ya veremos en el verano si podemos hacer algunos asaditos para... todo ayuda, viste, para juntar algo. Por último, ¿cómo ves el campeonato? Recién estamos hablando fuera de cámara bueno, faltan dos fechas que van a ser a full. Sí, sí, está acá, lo tiene Gondra ahí a base y con un puntito y bueno yo creo que va a estar muy peleado pero le pongo una ficha a Gondra para que sea de campeón. ¿Crees que el año que viene se van a sumar más Bulnense? Y creería que sí la idea de uno es que sí pero bueno, todo depende cómo venga el año, el año que viene el tema de economía, ¿no es cierto? pero abarantando se va a sumar auto. Para mí lo crítico fue este año de poder levantar la categoría y bueno, se está haciendo de a poco y bueno, hay que seguir luchándola para ver si uno también puede seguir corriendo. La mayoría de los pilotos de McKenna han aportado su grano de arena para que esta categoría siga y todas las categorías. Sí, gracias a Dios hay muchos autos que en McKenna y bueno, se han podido armar todos y bueno, de todo ayudan un poco y de a poco lo vamos levantando.